¡Viva! ¡Viva la Vicente de Nero! ¡Viva! ¡Viva Ignacio de Guayama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Pantatat! ¡Viva! ¡Viva Maracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva en su centro de tierra, al su amor y al su amor. Y en su centro de tierra, al su amor y al su amor. Si no hagas los cielos de orilla, de la paz es la sangre divina, de la paz es la sangre divina. En su centro de tierra, al su amor y al su amor. En su centro de tierra, al su amor y al su amor. En su centro de tierra, al su amor y al su amor. En su centro de tierra, al su amor y al su amor. En su centro de tierra, al su amor y al su amor. En su centro de tierra, al su amor y al su amor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya están listos para bailar! ¡Están listos para bailar! ¡Venmos a la música! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.